Música Señores, gracias por continuar con Market, Economía y Negocios. Recibimos a través de la magia de la comunicación virtual al destacado economista Henry Ebran, con quien trataremos temas de mucho interés. Saludos Henry Ebran. Muy buenos días a ustedes, ¿cómo están en el día de hoy? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo se siente? Bueno, estamos ahí, retomando lamentablemente medidas ya un poquito más estrictas y de hecho estoy inaugurando con ustedes, parece un nuevo ciclo de presencia virtual en los programas. Yo creo que tenemos que resguardarlos de nuevo frente a este rebrote lamentablemente. A propósito de este nuevo toque de queda, aunque beneficia para el tema de la salud, ¿cómo usted lo enfoca en el tema de la economía, especialmente para aquellos que dependen económicamente de la actividad nocturna? No, bueno, definitivamente esas medidas que se anunciaron ayer, que yo creo que son medidas atinadas, porque obviamente se entienden que frente a este rebrote la decisión es la correcta, especialmente con el horario diferenciado también del fin de semana. Y es doblemente correcto porque se está apretando la tuerca realmente en las provincias donde los riesgos han incrementado y se ha tratado de mantener no con la misma disciplina, donde no era tan necesario. Sin duda alguna habrá de ver cómo evoluciona la situación durante este mes de junio, porque es cierto que hasta el momento la economía estaba viviendo, no solo en un momento de recuperación, sino francamente de crecimiento, ya que cuando nos medimos, medimos el desempeño del primer cuatrimestre, ya enero, febrero, marzo, abril de este año, con no el 2020, que no creo que sea el mejor parámetro, sino con el 2019, que fue el último año normal antes del COVID, ya la economía está creciendo un 3.1% y no creo que en lo inmediato, si las medidas se están tomando por dos semanas con intensidad, no debe tener un impacto mayor a nivel macroeconómico. Ahora, yendo bien en el sentido de su pregunta, es cierto que eso es una muy mala noticia para muchos lugares que ya pensaban que ya podían regresar a cierta normalidad, y el hecho de que el toque de queda, en el caso del Gran Santo Domingo, es ahora a las 6 de la tarde, prácticamente hace que los bares y restaurantes solamente van a tener el mediodía prácticamente para trabajar. Si esta situación no se extiende más allá del mes de junio, el impacto sobre la economía sería moderado. Ahora, si lamentablemente, al igual que ha pasado en otros países, habría que seguir endureciendo las medidas, ojalá que no. Entonces, eso sí pudiese tener un impacto negativo sobre el ritmo de recuperación de la economía. Bueno, pero viendo entonces eso, Henry, soy Ernesto Trinidad, viendo esa situación, ese panorama que plantea ahora mismo, si estas medidas se extienden, ¿el gobierno entonces podría volver a tomar más préstamo para poder enfrentar esta situación del COVID? Viendo la realidad, si se extiende, como dice, y la economía se estanca, el repunte que venía teniendo. Creo que en base a lo que fue anunciado la semana pasada por el Banco Central, y confirmado ayer por la publicación del reporte de la nota mensual de la Junta Monetaria, creo que antes de contestar esta pregunta, habría de ver cuál es finalmente la reproyección del año 2021 que hacen las autoridades para tener este punto de referencia. ¿Por qué? Porque lo que fue el presupuesto inicial del 2021 se realizó sobre la base de un marco macroeconómico que se había publicado y elaborado en septiembre del año pasado. Por ende, muchos de los elementos que se dieron como base para confeccionar el presupuesto del 2021 ya han sufrido cambios importantes. Están, es decir, que en un primer tiempo en marzo el gobierno había ya revisado ligeramente al alza la perspectiva de crecimiento de un 5 a un 5,5%. Ya la Junta Monetaria, con la publicación de ayer, habla que de manera prudente, conservadora, se estima ahora un crecimiento entre un 7 y un 8%, pero la realidad es que a menos que la economía vuelva atrás por este rebrote del COVID o vuelva atrás porque los precios de los alimentos y los precios en general siguen subiendo tanto que empieza a afectar la demanda. O tres, recuerden que hoy se inicia la temporada ciclónica que siempre es sinónimo de riesgo para la economía dominicana. Si no hay problema, si no se materializa uno de esos tres riesgos, la economía va a seguir creciendo por lo menos al mismo ritmo que ha experimentado durante este primer cuatrimestre y de mantenerse este crecimiento de un poquito más de tres puntos por encima de donde estaba la economía en el 2009, estaríamos cerrando este año un crecimiento superior al 10%. Eso es en comparación con el año 2020. Henry, a propósito del tema que mencionas, de la posibilidad de caer en el riesgo de que la temporada ciclónica se haya afectado por un siniestro de eso que ocasional puede acontecer. Además de eso, si se limita la economía producto del rebrote de la pandemia, porque no sabemos si en una semana se va a resolver este tema, pudiera incrementarse, es una posibilidad. ¿Cómo puede esto afectar las intenciones de que se pueda producir una reforma fiscal en el menor tiempo posible, aunque hay voces que prefieren que se produzca ya cuando la economía esté caminando normalmente? Pero es que, tú ves, había un grupo de gente que advertía que no se debía de hacer la reforma fiscal porque la economía no se estaba recuperando. Ahora tú tienes voces, a veces las mismas, que ahora te dicen que no hace falta hacer una reforma porque ya la economía se encuentra por encima de donde estaba en el 2019. Yo creo que igualmente se va a tener que hacer. El punto es qué tipo de reforma, con cuál intensidad y a partir de cuándo. Yo siempre he pensado, y hasta el momento mantengo esta posición, de que lo ideal es que la reforma fiscal, sea cual sea, pero obviamente una reforma de preferencia integral, combinada con la reforma de la seguridad social, con el incremento salarial, una reforma que permita revisar algunos aspectos como el seguro de desempleo. Esas reformas, lo ideal sería tomar el tiempo que hay ahora para discutirlas, de modo que puedan entrar la mayoría de esas nuevas decisiones en el presupuesto del 2022. Ahora, yo quiero ser realista, ver que el tiempo ha pasado muy rápido. Ya estamos entrando en el mes número 6 y a final de septiembre el Congreso tiene que recibir el proyecto de presupuesto. Por lo que creo que queda muy poco tiempo para poder producir una reforma del calado que se esperaba. Y creo que cada día que pasa se hace probablemente más difícil realizarla, porque este tipo de reforma, que nuevamente es una reforma que no tiene nada que ver con las reformas anteriores, que fueron más parches impositivos, incremento de tasas, que ahí lo que se debe tratar es de mejorar considerablemente el sistema, claro, para que siga produciendo más ingresos para el Estado, pero esta vez debe ser a través de una reducción de algunas tasas, tanto del lado del ITEVIS como del impuesto sobre la renta. Y eso es necesario para que podamos transformar el sistema productivo nacional, de modo que cuando ya la economía esté despegando de nuevo con toda velocidad en el 2022, 2023, entonces tengamos una economía mucho más competitiva y con la capacidad de poder aprovechar esas nuevas oportunidades que nos va a brindar el mundo post-COVID. Henry, pero no sería mejor para el gobierno, en vez de embarcarse en estos momentos en una discusión de la reforma fiscal, conversar, echar para adelante el pacto social que ya se anunció y que hay algunas organizaciones que están adentro ahí, si para buscar una salida a esta situación antes de entrar, porque vemos el caso de Colombia, lo que ocurrió con la presentación de ese proyecto, es si podría generar problemas, calamidades en el país. No, es que sin duda alguna lo que aconteció en Colombia, mucha gente ha querido verlo como una advertencia, correcta o incorrectamente, yo creo que Colombia es un país muy diferente a la República Dominicana, que tiene inclusive una serie de problemas que por dicha no tenemos aquí en República Dominicana, y que los movimientos que hemos visto, es posible que la reforma fiscal haya servido más de pretexto que de única razón, porque de hecho, una vez retirado el proyecto, han seguido, ha seguido el malestar. Sí, sí. Ahora, eso también, ahora, eso también nos dice que la única manera de lograr este pacto social, esta serie, este conjunto de reformas, porque no es solamente una reforma fiscal, es importante que desde la misma presidencia de la República se construya un relato. Yo creo que hay el aspecto comunicacional. Bien, parece que se frisó, se frisó la transmisión que Henry Brandt, si se restablece, por favor, nos lo hacen saber, es importante lo que está diciendo Henry sobre este tema de la reforma fiscal que se está planteando, por supuesto, ahí lo que se ha denominado el pacto social, donde se iniciarán las conversaciones, sin embargo, todavía pesa la duda de si existe la posibilidad de que si se presenta una reforma fiscal se pueda producir problemas serios en la sociedad dominicana como protestas, debido a que ya hay un ejemplo muy latente y que todavía, después de 30 días, siguen protestas en Colombia, muchos piensan que algo como eso pudiera producirse en la República Dominicana, lo que sería bastante terrible. Eso sumado al tema del COVID, sumado a la empobrecida economía que ha producido la pandemia, sería verdaderamente catastrófico en nuestro país. ¿Tenemos a Henry todavía? No, no. Henry, por favor, prende el micrófono, que ya tenemos nuevamente. Sí, estamos nuevamente contigo. Ya recuperamos la transmisión. Se interrumpió cuando hablabas, pero quiero preguntarte, Henry. Le vamos a decir, termino, lo del pacto social, para que tú le hagas esa pregunta, Henry. La última partecita, para ir sobre el pacto social, que decía que eran varias reformas. Sí, es que precisamente yo creo que ahí el referente para nosotros deben de ser dos discursos del presidente de la República. Uno que fue en septiembre, que yo creo que fue el primerito discurso que dio el presidente ya una vez asumido el poder, donde por primera vez él habló de este tema y después, por supuesto, en el discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero, en febrero, donde en vez de hablar de un pacto fiscal, que es lo que dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, él mencionó un pacto social. ¿Por qué? Porque al hablar de pacto social, se dice que el ámbito, el alcance de las reformas es mucho más amplio. O sea, no solamente se trata de una reforma fiscal integral, lo cual quiere decir que toca a los ingresos, los gastos del Estado, los activos del Estado, el tema de la deuda, sino que también va a abordar, también de manera integral, todo lo que tiene que ver con la seguridad social, que sea pensiones, y ahí sabemos que se requiere a tomar unas decisiones importantes en ese sentido. Dos, el tema de la salud, por supuesto, que la crisis nos dijo que tenía que ser el centro de las prioridades, y tres, el seguro de desempleo, que va a obligar a discutir un tema que es muy espinoso, la cesantía laboral, pero no es por difícil, que no se deba de tratar, que es el tema de la cesantía. Y finalmente, están dos dimensiones adicionales. Todo lo que tiene el código laboral y la parte salarial, definitivamente yo creo que el incremento real del salario, o sea, por encima de la inflación, debe ser uno de los puntos en estas discusiones, y finalmente, ¿qué daría? No menos importante, un aspecto institucional, una reforma institucional en algunos aspectos que sea necesario, como por ejemplo, como consecuencia de algunas decisiones en materia de gasto, es posible que algunas instituciones tengan que desaparecer, otras tengan que funcionar, y eventualmente otras que se tengan que crear para poder responder mejor a las exigencias, a las nuevas exigencias post-COVID. Como ustedes lo ven, estamos hablando de una agenda tan, para no decir, más abarcante que el conjunto de reformas que se implementaron hace 30 años atrás, y que permitieron este ciclo de expansión de la economía dominicana. Yo creo por eso, yo sigo pensando que debemos de pensar que este pacto social acompañado de una reforma fiscal, si se hace lo que nunca se había hecho, entonces estarían haciendo bien las cosas. Algunos advierten de que hay un costo político al hacer esto. Yo quisiera pensar que el costo político es mayor al no hacerlo. Seguir postergando esas decisiones es posible que tenga un costo político mucho mayor que el de tener la responsabilidad, la valentía y el liderazgo de impulsar esas reformas que son tan necesarias para que la economía dominicana vuelva a crecer, pero más importante, que este crecimiento sea más incluyente y que no deje a ninguna dominicana, a ningún dominicano en el borde del caso. Muy bien, muchas gracias Henry Orán, destacado economista de nuestro país y siempre ha sido muy certero en sus pronósticos económicos. Gracias Henry. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz sexto día. Y a ustedes amigos televidentes, agradecer como siempre la amabilidad de su compañía en esta presentación de Market, Economía y Negocios en esta oportunidad con nuestro compañero Ernesto Trinidad. ¿Quién les habla? Edwin de la Cruz. ¿Quién les habla? Gracias. Gracias. Gracias.